Esta época de pandemia se ha caracterizado también por ser una época de duelos. Las personas hemos perdido seres queridos y por lo tanto tenemos una pérdida grande que hace que estemos en duelo, que estemos tristes, bravos, que negociemos entre la tristeza y la rabia hasta que finalmente aceptemos. Pero eso se va a demorar, no es tan rápido. Un duelo toma un tiempo bastante largo hasta que uno aprende finalmente y entiende que le toca vivir en la persona y lo hace de otra manera, pero no es fácil, sobre todo cuando son seres muy allegados a nuestro corazón, sabiendo que van para el cielo, que van para algo mejor, a uno le duele porque le hace falta. Igualmente tenemos otros duelos muy importantes. El duelo de la pérdida de la libertad. Yo siento a los jóvenes encerrados que no quieren seguir en esto, quieren poder socializar, pero no se puede. Perdieron la libertad de socializar, no se puede estar cerca de los demás. Esto ha sido una pérdida grande para nuestra juventud. La pérdida del colegio, de ir presencial al colegio, ha sido otra pérdida muy importante. Muchas personas han perdido plata, han perdido trabajos, han perdido la manera de vivir de antes. Hemos perdido y perdido y perdido. Ojalá podamos rescatar aunque sea alguna ganancia para sentirnos que somos más sabios, que sabemos cuidarnos mejor, que podemos enfrentar otra adversidad con más fuerza. Ojalá no nos dejemos debilitar tanto. La única manera es, haciendo todo el duelo y después de hacer el duelo, van a ver que se sienten más fuertes.